Un helicóptero Mi-24 capta el momento del derribo de un helicóptero ucraniano Mi-8 por un misil ruso. Helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Armadas Ucranianas derribado cerca de Donetsk. Soldados rusos derribaron un helicóptero ucraniano Mi-8 que volaba a baja altura al sureste de la aldea de Severnoye, cerca de Donetsk. El helicóptero ucraniano fue destruido por los militares de la Unidad de Defensa Aérea de la Primera Brigada Eslava de la Guardia, Unidad 0-8-8-0-1. Así lo informó el servicio de prensa de la citada formación. Además, el proceso fue captado por la cámara de un segundo helicóptero de las Fuerzas Armadas Ucranianas y filmado en directo por la tripulación, mientras todo sucedía ante sus ojos. Las imágenes muestran al segundo helicóptero sobrevolando el lugar del accidente del primero, tratando de averiguar si se necesitaba ayuda. Pero parece que la tripulación del primero se quemó junto con el helicóptero derribado. Así pues, la destrucción del helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Armadas Ucranianas ha sido confirmada por pruebas y está fuera de toda duda. Sin embargo, las fuerzas ucranianas aún conservan una parte decente de la flota de helicópteros. Las fuerzas rusas reducen regularmente el número de helicópteros de las Fuerzas Armadas Ucranianas, pero gracias al apoyo occidental Kiev consigue compensar parcialmente las pérdidas. La destrucción de un helicóptero Mi-8 de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue filmada por un helicóptero Mi-24 que volaba muy cerca del Mi-8. Se desconoce el lugar y la hora del ataque, pero a juzgar por la falta de hojas en los árboles y de hielo en las masas de agua, ocurrió recientemente. El Mi-8 principal fue alcanzado y se incendió, pero siguió volando, arrastrando una cola de humo negro tras de sí. Al cabo de un par de kilómetros, el helicóptero dañado cayó, dando tumbos de costado. El copiloto redujo la velocidad y voló más cerca para asegurarse de que la tripulación estaba muerta. Las tácticas de vuelo de los pilotos de helicópteros ucranianos son interesantes. Altitud extremadamente baja, velocidad máxima y maniobras continuas. Sin embargo, como muestra el vídeo, esto no salva del fuego antiaéreo desde tierra. Según el Ministerio de Defensa ruso, 184 helicópteros de las Fuerzas Armadas Ucranianas fueron destruidos durante la operación especial.